Pese a la apertura, el panorama no necesariamente es tan positivo para los que utilizan el vehículo particular. De hecho, el propio presidente de la República dijo que la habilitación de esta vía para los vehículos particulares podría tardarse hasta 45 días. El anuncio fue hecho por el presidente de la República y también la ministra de Transporte desde Caldas. Allí ellos explicaron que viene para la vía Villavicencio, pero también para la Ruta del Sol y otras vías coyunturales para el país. En compañía del primer mandatario, la ministra de Transporte aseguró que al finalizar el año estará abierta totalmente la vía Villavicencio. Se empieza a construir una barrera protectora, un tabla destacado con una malla protectora que nos permita en 45 días tenerla construida y abrir para todo tipo de vehículos, incluidos los particulares. Aunque explicó que la solución definitiva para la vía se va a licitar porque no hace parte de la concesión actual, el jefe de Estado también se refirió al avance que ya existe en la Villa Vicencio. Estamos haciendo además toda la intervención de contención sobre la montaña, yo creo que es un paso importante y obviamente también seguimos manteniendo las otras medidas vigentes hasta finalizar el año, de manera que nosotros sigamos amortiguando de alguna manera los efectos negativos que tuvo sobre la sociedad, el departamento del Meta y toda la altillanura. El gobierno también anunció avances en lo que respecta a la Ruta del Sol 2 afectada por Odebrecht. Lo que estaba ocurriendo con la Ruta del Sol 2 era trágico hace un año, alta accidentalidad, mal mantenimiento. Hoy podemos decir que en un año y como lo veíamos hoy, 23 kilómetros han sido totalmente restaurados, han sido puestos además en funcionamiento. Y a febrero vamos a ver entregados 70 kilómetros más de esa segunda calzada, faltando solamente 236 kilómetros de la doble calzada que esperamos salir a licitación en el primer semestre del 2020. Durante su visita al presidente Duque también puso en marcha 14 kilómetros de la variante La Dorada-Puerto Salgar, proyecto 4G que complementa la conectividad de la Ruta del Sol. Este proyecto reduce en 20 minutos los trayectos entre estos dos municipios de Caldas y Cundinamarca respectivamente. Con la cámara de Cristian Ortega, Paula Ardila, Redmás Noticias.